Y sorprendida quedó la Secretaria de Infraestructura Departamental al enterarse de la suspensión del contrato en el barrio Fundadores por el contratista. También les jaló las orejas a la firma interventora. Noticias La Lupa Araucana quiso conocer la versión de la Secretaria de Infraestructura Departamental sobre la suspensión del contrato 561 en el barrio Los Fundadores por parte del contratista y a esta dependencia no ha informado ni el contratista ni la interventoría. El día de ayer a través de una de las líderes comunales del barrio Los Fundadores pues se me dio a conocer la situación de forma verbal y pues quedamos con el compromiso de hoy estar asistiendo a una visita técnica en compañía de la supervisión y la interventoría de la mano de la comunidad para en campo verificar cuál es la situación que se viene presentando con este proyecto. Proyecto que está en ejecución, que desconocemos por qué el contratista de forma unilateral suspendió las actividades y pues además también el llamado para la interventoría porque la interventoría tampoco ha oficiado ninguna de estas situaciones a la unidad ejecutora, en este caso la Secretaría de Infraestructura. Según la Secretaría de Infraestructura Departamental de Senia Barrientos, ¿se pondrá al frente de las denuncias de la comunidad con este contrato? Voy a tomar cartas en el asunto de manera personal porque me preocupan las denuncias que viene haciendo la comunidad y cuando la comunidad habla o denuncia algo es porque hay una irregularidad en la ejecución del proyecto y es hora de que pues como gobierno departamental entremos a hacer una evaluación y suscitemos pues un plan de mejora con el contratista o de lo contrario pues tendremos que iniciar procedimiento de imposición de multas por posibles incumplimientos. Para la funcionaria le preocupa que el contratista se haya tomado atribuciones de suspender el contrato sin consultar con la gobernación de Arauca. Le pregunto esta mañana al supervisor que si la obra está suspendida o no se han solicitado algún trámite de suspensión y aquí no reposa ninguna solicitud de suspensión del contratista, la obra en ese momento está en ejecución, está vigente, entonces no hay razón por la cual el contratista no tenga personal laburando en la obra, por eso digo que aquí hay una falla de la interventoría que es la que fue contratada por el departamento para hacer la supervisión y control a la ejecución de la obra, entonces desconocemos por qué de manera unilateral el contratista cesó las labores en el sitio. El contratista del barrio Los Fundadores fue citado por la secretaria de Infraestructura Departamental para el día viernes. Los hemos citado el día de hoy a una reunión para el día viernes 12 de julio, aquí en las instalaciones de la secretaría lo vamos a culminar para que venga con su director y residente de obra, así como la interventoría y todo el comité de seguridad ciudadana. La administración departamental le jaló las orejas también a la interventoría externa que fue contratada por no haber informado sobre la parálisis de los trabajos en el barrio Los Fundadores.